¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Miren donde estoy hoy, un lugar paradisíaco, si se quiere. Miren allá, qué alta es esa barranca de ese lado. Estoy sobre el río Sauce Grande, estoy en Saldungaray, provincia de Buenos Aires, muy cerca de Sierra La Ventana. Ahora, allá donde están los árboles no se alcanza a ver, pero está tapando la obra de Salamone, que es la entrada al cementerio. Después cuando me voy, si puedo, les muestro un poquito. Una obra estupenda, con la cabeza de Cristo y de la cruz, una belleza, como todas las obras que tienen en la provincia de Buenos Aires, en distintos lugares. Bueno, hoy tocó Saldungaray. Acá el río Sauce Grande, mi viejo alguna vez ya ha venido, me ha dicho que pescó. Bueno, vamos a ver si podemos pescar algo también. Aguas transparentes, se caracterizan los ríos de la zona. Este río Sauce Grande, después desemboca en la laguna Sauce Grande, en la zona de Montehermoso. Se lo ve lindo, yo le tengo fe que algo puede salir. Así como no, encarnando con lombriz, línea de flote. Tres anzuelos tipo Paterduster, más línea Barranquín. Tres anzuelos, vamos a crear acá que parece profundo y vamos a esperar. Vamos a esperar a ver si pica algo. Ayer estuve en Cierra de la Ventana, en lo que se llama el Arroyo San Diego, en el dique San Bernardo. Lo único que llegué a ver fueron mojarras, fue lo único. Y en un momento ya empezaron a ponerse muy molestas, que picoteaban mucho la carnada y nada más que eso. Pero bueno, la verdad que la belleza de este lugar no tiene nombre. Vamos a hacer la cuestión de esperar. Frío, ¿eh? Lo que sí, mucho frío. No sé de ahora cuántos grados y llegaremos a los 10 grados. Por lo menos está el sol y eso calienta un poco, pero... Hoy el auto hasta se había congelado el agua del sapito. Por suerte, acuérdense de siempre tener el auto con anticongelante, ¿sí? Además del agua destilada que lleva. Poner un buen anticongelante para no sufrir ningún problema en el motor. Bueno, para actualizarlos un poco, cambié la línea, puse la línea de fondo. Dos anzuelos con hombrés. Ahí tengo la caña, vamos a esperar el pique. Hasta ahora re tranquilo. No vi mucha actividad, vi algunos movimientos. Pero pese muy chiquito, supongo. Y nada más que eso. Espero que sea tranquilo, está tranquilo, está precioso. Puede, puede que sea también una zona para las carpas, así que... Después habrá que venir a probar con masa. Vamos a ver. ¡Qué vientito frío! ¡Qué vientito frío! Bueno, es que está la línea ahí de fondo. Se ven apenas unos tirones del nylon. Muy poco movimiento la caña. Supongo que son mojarritas. Que están ahí jugando. Ya ni siquiera comiendo, les digo. Jugando con la carna de nada más. Ahora la voy a revisar. Y creo que con esto ya estamos más que hechos acá. Porque está haciendo frío y porque no está picando nada. Vamos a revisar. No, 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 no. Tiro ahí, pero ya estoy desarmando en cualquier momento y ya me retiro. Así que nada, espero que hagamos más videos, pero con pesca. Así les muestro algo, un pez por lo menos.